Y por otro lado, los tribunales ambientales siguen sentando precedentes respecto a la depredación de la naturaleza. El más reciente fallo ordena a un exfuncionario público resarcir el daño provocado en una zona protegida en el departamento de Aguachapán, además de pagar una elevada multa. Veamos de quién se trata. Esta tala indiscriminada de cerca de 40 manzanas de bosque realizada en un área natural protegida desde 2008 no quedó en la impunidad, ya que el Tribunal Ambiental encontró responsable al exalcalde de San Francisco Menéndez en el departamento de Aguachapán, Narciso Ramírez, de haber ordenado en 2016 la destrucción de una parte de ese pulmón de la zona costera con fines lucrativos, pues pensaba producir caña de azúcar, por lo que el exfuncionario deberá pagar al Estado 92.354 dólares en concepto de daños, más 3.900 dólares por costos de gestión y reforestar el triple del área afectada. Hablamos de 120 manzanas de terreno. Este presidente sin duda es un ejemplo de que nadie está por encima de la ley y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega.